Con el paso de los años, los viejos vallelatos van dejando este mundo y llevándose a la eternidad historias de leyendas, culinaria, música y tradición de un pueblo sembrado a la orilla del río Guatapurí. El turno esta vez es para Fidelina Redondo, una mujer hecha de dulzura, según el periodista Enrique Capargo Plata, porque ella toda su vida la dedicó a preparar dulces típicos, panochas, merengues, chiricanas y otras delicias de la región. Acabamos de despedir a un personaje de Valle del Par, una persona que cultivó la gastronomía vallenata, Fidelina Redondo, más conocida como Fide, ahí en la calle de la Garita. El periodista de Radio Guatapurí Enrique Camargo Plata, quien nació y creció en la zona de la calle 17, con carreras cuarta y quinta, dijo que Fidelina es toda una institución de la dulcería vallenata. Toda una vida disfrutando de sus delicias, los dulces de leche maduro, coco, coco con piña, torona, sus otros productos deliciosos como las panochas, los merengues. Fidelina Redondo construyó su imperio del dulce en el sector conocido como la Garita, en el centro histórico de Valle del Par y sus creaciones culinarias trascendieron el universo vallenato y traspasaron las fronteras de un país mágico en gastronomía. La señora Fidelina Arredondo era una mujer que representaba la integración de la vallenatía, la tradición de los barrios del centro de Valle del Par, particularmente el sector de la Garita, el Cerezo. Una señora que albergaba todo el vecindario. Iván Borón Cuello, abogado y periodista, asegura que Fidelina deja un gran legado culinario que no se puede perder. La señora Fidelina es una pérdida irreparable, pero ella dejó un legado y dejó enseñanzas a las mujeres que hoy continuarán forjando esa labor inconmensurable que no podemos olvidar jamás. Propone Morón Cuello que se haga un esfuerzo institucional para que se mantenga la tradición y la vocación de trabajo de los abuelos vallenatos. A través de un esfuerzo que se trase de esas políticas, se pueden irradiar acciones en los planes de desarrollo para que se mantenga esa tradición y no se pierda la vocación del trabajo que distinguieron nuestros abuelos y particularmente el caso de la señora Fidelina. El alcalde Melo Castro lamentó el fallecimiento de Fidelina Arredondo y envió un mensaje de solidaridad a su familia. Nos duele la partida de doña Fidelina Arredondo, ejemplo del antiguo Valledupar, emprendedora, entregada, quien forjó a su familia elaborando durante 60 años dulces típicos y tortas, dijo el mandatario en Twitter. Según la investigadora, Guiomar Lucía Guerra, de mesa en mesa, de patio en patio, en Valledupar, entre otras nos ufanamos de los dulces de Fidelina Arredondo, heredera de su mamá Nicolás Agámez, villanuevera, quien con su esposo Sisto Arredondo llegaron a Valledupar en 1937. El viaje de Villanueva al Valle lo hicieron en burro por el incipiente desarrollo de las vías de comunicación. Valledupar recordará a Fidelina como una mujer hecha de dulzura. Recuerdo que perdurará por siempre. Paz en su tumba.